Vamos nosotros a otro tema, ya importante como todos y cada uno de los que tratamos. Hoy nos acompaña el doctor Patricio Araujo, él es de la clínica Nuestra Señora de Guadalupe. Le hemos invitado porque vamos a dialogar con él sobre un seminario que se va a realizar aquí en la ciudad capital acerca de él, básicamente lo que tiene que ver es el daño cerebral del ciudadano, de los ciudadanos paliativos. Y vamos a iniciar este diálogo entonces con nuestro invitado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de daño cerebral en ciudadanos paliativos, ¿a qué nos queremos referir básicamente? Bienvenido. Buenos días, Luis, estimados televidentes. Sí, al referirnos a daño cerebral o por qué hemos escogido este tema en lo que son las jornadas médicas, específicamente porque es un problema de salud pública debido a su alta incidencia y prevalencia, lo que repercute a nivel individual y al nivel familiar y los altos costos socioeconómicos que esta enfermedad acarrea. Pero, ¿cuáles son los daños? ¿Cómo uno se puede, puede identificar a una persona que tiene aquello? Claro, hablando específicamente de lo que es daño cerebral, es una patología secundaria a un problema, a un trauma craneocefálico en la mayoría de los casos, un ictus también, hablando de teologías, básicamente, otro nivel también es casos como una hipoxia, una encefalopatía hipóxica. Daño cerebral dentro de esto enmarca dos puntos importantes, tenemos pacientes que están en un estado vegetativo o el otro estado en el cual pueden llegar a rehabilitarse inclusive. Entre estos dos puntos hay ciertos pacientes que quedan en un estado vegetativo persistente y los cuales pueden tener, si es que hay algún momento, rehabilitación, pueden tener problemas cognitivos, problemas de clínicos, de inmovilidad básicamente. Hay clínicas, hay hospitales, hay instituciones que se dedican a este tema de enfermedades y que le dan toda la responsabilidad y el trabajo permanente porque eso me imagino que es de una gran paciencia por parte de los médicos. Sí, nosotros como una congregación de hermanas hospitalarias, tenemos acá en Quito tres, en Quito dos instituciones, la clínica Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la avenida 10 de Agosto y Selva Alegre y el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, vía mitad del mundo. Estas dos instituciones brindan el servicio de lo que es cuidados paliativos que inició con una idea desde el año de 2009, pero en el 2012 ya lo formamos como tal, para lo cual se llegó a tener un grupo interdisciplinar, el cual conforman médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y muchos terapeutas. Usted habló algo importante, ¿esta enfermedad es cara? ¿Se genera en la ciudadanía? Sí, si es que vemos todo el contexto, es, tiene un alto costo económico, ¿por qué? Porque requieren desde un inicio una intervención quirúrgica cuando es un paciente que sufre un trauma craniocefálico, posteriormente tiene la necesidad de ingresar a terapia intensiva y dependiendo de la secuela que necesite pues la rehabilitación durante mucho tiempo, si es que es tal, puede ser meses, puede ser años. Por eso la necesidad de ustedes de realizar un seminario taller en uno de los hoteles importantes de la capital. ¿Quiénes participan de médicos internacionales y nacionales? Sí, esta es la jornada número 21 y es la primera enfocada en el ámbito de cuidados paliativos, de ahí es la importancia. Anteriormente se hacían jornadas en el ambiente o con la temática de psiquiatría, de salud mental. Están invitados importantes médicos que vienen de España por nombrar el doctor José Ignacio Marín, el doctor Juan Pablo Marín también y el doctor José Ignacio Quemada. Los dos son parte de la congregación de hermanas hospitalarias, el uno es jefe del área de rehabilitación de daño cerebral allá en España, el otro intenta justamente lo que es la parte de rehabilitación. ¿Con qué propuestas y alternativas vienen a este taller? La idea es a nosotros en conjunto llegar y tener, captar esas ideas, los mensajes que ellos nos traen, porque en España, pues en Europa tienen un nivel muy alto de lo que es netamente rehabilitación y nosotros sacar lo mejor de ellos para implementar y tener una finalidad, una finalidad es el mejorar, dar una salud integral mucho más completa con nuestros pacientes acá en Quito. ¿Cuándo se va a realizar y en dónde? Se va a realizar en la semana que viene, el veinte y veintiuno de abril en el Swiss Hotel. ¿Cómo se puede la gente participar? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden conocer más datos? ¿Tienen redes sociales? Así es, tenemos un número telefónico, es el dos cinco veintiuno ciento treinta y siete que es de la clínica Nuestra Señora de Guadalupe o a la página web www.jornadaspaliativos.org. Finalizo, ¿cuál es el objetivo de este taller en el fondo para ustedes? Como institución, como hermanas hospitalarias, como clínica Guadalupe, el fin es tener una satisfacción de nosotros de irnos día a día o año a año superando, haciendo investigación para tratar de mejorar y dar una salud integral a estas personas que que lo necesitan, así como a sus familiares también. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia de Patricio Araujo, él es médico que va a participar de este taller importante con respecto a daño cerebral en ciudadanos paliativos. Esto se va a realizar aquí en la ciudad capital, en uno de los importantes hoteles de la ciudad, el día veinte y veintiuno de abril. Así que ya saben que ustedes conocen sobre este taller seminario para que participen y se integren del mismo.